Love, love, you're already home Party's over and you don't look so good Ha baby, cena ni late, vish kundi muy spam, everyday treat No quiero que lloren, no me traigan flores Cuando muero solo quiero que no me abandonen Que sigan su camino como siempre Que lleguen al destino como héroes Que se miren al espejo y sepan quienes son Que todo lo que vale está en el interior Mírame a los ojos, dime lo que ves Jugando con tu mente, no tienes nada que hacer Gloria eterna pa' los míos, lo tengo claro La vida es una y todo vuela, es un regalo Te doy mis alas, madre, no las necesito más Quizá mañana ya no tenga miedo a fracasar